Barranca Bermeja contará con el estudio audiovisual más moderno de Santander. Este hace parte del Centro de Emprendimiento BIT Barranca Bermeja Innovación Tecnología de la Comuna 7, obra que se está construyendo en la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. Estamos en el BIT de la Comuna Número 7 de Barranca Bermeja Innovación y Tecnología. ¿Qué significa eso? Que nuestros estudiantes, 5.000 a cada ciudadela educativa, 7.000 de la Comuna Número 7 tendremos las mejores herramientas en robótica, en estudios audiovisuales, en diseño, impresoras 3D. Todo lo que en los mejores colegios de Colombia se puede tener, lo vamos a tener aquí, porque todos nuestros jóvenes tienen el derecho a acceder a la tecnología. Serán cerca de 5.000 estudiantes y más de 7.000 jóvenes del nororiente de la ciudad quienes podrán realizar actividades de desarrollo tecnológico, crear robots y publicar páginas web, impresiones 3D, realidad virtual, desarrollo empresarial a través de la Internet, promover el emprendimiento enfocado en los diferentes medios de comercio electrónico, entre otros muchos beneficios. Barranca Bermeja Innovación y Tecnología va a tener un espacio físico dentro de Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, en la Comuna 7, es un espacio pensado para emprendedores, para personas que quieren emprender, para los empresarios y todas las personas que quieren tener procesos de formación en robótica, en electrónica, en impresión 3D, en temas de realidad virtual y aumentada, en temas de diseño, y va a haber un laboratorio multimedia para procesos de audio. Asimismo, podrán componer y grabar producciones musicales en compañía de músicos de otros países. Con esta obra, se busca cerrar la brecha en conocimiento y desarrollo digital del distrito.